Presidente Petro, quiero hablar sobre migración, que está directamente relacionada con el clima. Usted ha hablado de eso y de la violencia climática, de los conflictos. Lo ha llamado el éxodo de la humanidad. Decenas de miles de solicitantes de asilo atraviesan el mortífero tapón del Darién, la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo, especialmente cuando llegan a Estados Unidos? ¿Qué opina de que Estados Unidos intente persuadir a otros países, como el suyo, Colombia, como México, Guatemala, para que apliquen las políticas fronterizas estadounidenses e impidan que los solicitantes de asilo se dirijan hacia el norte? Hace tres años no pasaba nadie por el tapón del Darién. Este año podemos llegar a una cifra de medio millón de personas. Y por el flujo que ya alcanzó los 3.000 individuos cada día, el año entrante puede ser un millón de personas. Cero, 500 mil, un millón. Después de pasar el tapón del Darién, se duplica la cifra por Centroamérica y México. Y llegan a Estados Unidos cerca de 2 millones de personas al año buscando entrar. Es un éxodo. Es un éxodo que Colombia no conocía. Que pasa por la selva más inhóspita del mundo. Ni siquiera las guerrillas de vieja data en Colombia habían usado esa región como parte de su geografía por lo inhóspito de la zona. Acuérdate de las dificultades que tuvo la ingeniería para hacer el canal de Panamá, por ejemplo. ¿Cuántos trabajadores murieron en esa época? Pues aquí es peor. Estamos en medio de una selva muy biodiversa, pero al mismo tiempo inhóspita para el ser humano. Por allí, entonces, que no pasaba nadie, ahora vamos hacia un millón de personas. La mayoría niños y niñas, viejos, mujeres. Y como lo dijo bien el Papa Francisco en una conferencia al que me invitó cuando yo era alcalde de Bogotá hace unos años, que, digamos, me enseñó, porque yo no había ligado ese concepto, ligar el concepto del éxodo con el concepto de las nuevas esclavitudes, pues efectivamente yo lo estoy viendo frente a mis ojos. Ese éxodo humano que comenzó de Venezuela hacia Colombia se expandió por América del Sur y ahora mucho más con otras naciones va por el tapón del Darién. Ese éxodo es víctima de una serie de esclavitudes nuevas, de mafias, de organizaciones armadas. Están llevando a las mujeres hacia la prostitución en Estados Unidos. Están usando el trabajo de los niños para transportar drogas. Están violando mujeres en el camino. Los niños y las niñas mueren de deshidratación. Es decir, hay una catástrofe humana que se produce. ¿Por qué? Y es aquí entonces la discusión con Estados Unidos. El 62% según las cuentas panameñas. Nosotros llegamos a un 75% del total de la población que hasta ahora va cruzando por el tapón del Darién es venezolana. Es la población que después del bloqueo y antes del COVID en masa pasó por las fronteras, pasó a Colombia y se dispersó en América del Sur. Esa población ahora quiere ir a Estados Unidos. Es decir, el bloqueo que se produjo sobre Venezuela actuó como un boomerang que ahora golpea a los mismos Estados Unidos quienes decidieron el bloqueo. Está a las puertas de la casa golpeando la población que empobrecieron porque Venezuela es un país rico, tiene petróleo en cantidades, gas en cantidades y su población fue relativamente estable bajo cualquier régimen, llámese el chavismo, llámese lo que ellos llaman allá el punto fijo, pero con el bloqueo se desplomó el nivel de vida de esas personas. Prácticamente quebraron el equilibrio con que vivía la mayoría de los venezolanos y muchos de ellos salieron y ahora quieren entrar es a Estados Unidos. ¿Cómo se reduce parcialmente el éxodo desbloqueen a Venezuela? Es relativamente fácil, digo yo en las palabras. ¿Se refiere al embargo estadounidense contra Venezuela? Sí, es bloqueo, yo le digo bloqueo, es lo mismo, el embargo de cuentas, la imposibilidad de vender petróleo, que es la riqueza fundamental de los venezolanos, la incapacidad financiera, entonces, no porque no tenga los recursos, sino porque no le llegan para hacer tránsitos a economías productivas. Incluso hay un tema que tiene que ver con la crisis climática y es que Venezuela quema metano y cada vez tiene menos capacidad de quemar el metano. Este es un tema químico. El metano es 23 veces más poderoso que el dióxido de carbono para calentar el planeta. Si se quema se vuelve CO2, es decir, disminuye esa capacidad, pero si se deja fluir a la atmósfera es como si una chimenea de CO2 se multiplicase por 26. Eso le está pasando hoy a Venezuela por falta de recursos. Entonces tenemos una afectación humana de corto plazo la gente que sale por 2 millones, por 3 millones de personas que ahora quiere ir a Venezuela que arrastra poblaciones de los países de acogida consigo porque siguen el ejemplo como está pasando con Ecuador y al mismo tiempo está afectando de una manera importante la química de la atmósfera por su propia incapacidad financiera para frener uno de los efectos más dramáticos en relación a la crisis climática. Eso se llama un boomerang. No le están haciendo daño a Maduro, a su familia, a su proyecto político relativamente, tampoco porque están allí gobernando, pero es como si se produjese un suicidio. Nos estamos afectando todos por el cambio químico en la atmósfera y los mismos Estados Unidos que empiezan a construir políticas anti-inmigración muy fuertes, que están presionados por parte de su sociedad que no les gusta tener personas de piel menos clara que la que tienen con idiomas diferentes, pues ellos mismos han provocado el que por millones de estas personas quieran entrar a Estados Unidos simplemente por ejercer una política imperial que es absolutamente ineficaz y que terminas matando niños y niñas, que termina es matando la población más débil o empobreciéndola, como es el caso del embargo o bloqueo de Venezuela. ¿Ha hablado con el presidente Biden sobre el embargo contra Venezuela? Además, usted acaba de participar en la cumbre del G-77 en Cuba. Habló también con Biden sobre el embargo contra Cuba y los efectos que tienen estas medidas? El caso cubano es un poco incluso más estridente, digamos, porque Cuba está sumida en dos listados. Uno, el del bloqueo desde hace muchas décadas o embargo, y otro, el que además se le adicionó a una lista que llaman de países que ayudan al terrorismo. Este segundo produce unas medidas todavía más radicales, como por ejemplo que no se pueden comprar medicinas en el exterior que son necesarias para la salud interna. Es un verdadero crimen. Mata gente enferma. Ese listado que construyó los Estados Unidos o ante ese listado un presidente colombiano, enemigo de la paz de Colombia, lo usó para que insistiendo en el gobierno de Trump que se metiera a Cuba en el listado, lo logró. Y la excusa fue porque Cuba había sido el escenario de unas negociaciones de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Fue el gobierno colombiano de Santos el que le pidió a Cuba prestar su territorio y Cuba lo hizo de buena gana. Después, cuando llega Duque y no quiere ese proceso de paz y lo cierra, le pide a Cuba que le entregue como prisioneros a los negociantes de paz del Ejército de Liberación Nacional. Es una verdadera traición. Ya se había escrito entre los dos estados que eso no podía suceder porque era la garantía de una negociación de paz y ante la renuencia cubana de entregar a estas personas que hoy están negociando conmigo el proceso, que hoy están a punto de llegar a una situación final de la guerra aprovechando ese hecho le pidió al gobierno de Trump meter a Cuba en la lista de países que ayudan al terrorismo. Lo que me ha sorprendido es que Biden continúa con eso. Yo he hablado con él de ese tema. He hablado tanto del tema venezolano buscando que haya un desbloqueo progresivo al mismo tiempo que unas garantías creíbles de elecciones libres en Venezuela. El proceso va muy largo muy lento. Lo que hay es pobreza en Venezuela en aumento. Y he hablado con Cuba sobre, con Cuba y con Estados Unidos sobre la necesidad por lo menos de sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo porque Cuba lo que están ayudando no es hacer la paz. Todo lo contrario de lo que esa lista supone. Sin embargo también hemos visto en el gobierno de los Estados Unidos una lentitud muy grande que termina haciendo parecer el gobierno de Biden como el gobierno de Trump y que deja unas cicatrices con América Latina que yo creo que es necesario que superemos porque es que al final tanto los anglosajones en el norte como los latinos en América como los pueblos afros en todas las Américas como los pueblos indígenas en todas las Américas tenemos que entendernos porque tenemos problemas comunes uno de esos que le propuse a Biden es que teniendo aquí en Estados Unidos la mayor chimenea de CO2 nosotros tenemos la mayor esponja del CO2 en el sur la selva amazónica y hay que hacer un acuerdo teniendo en América del Sur una potencialidad para generar energías limpias muy grande que nosotros no podemos captar por falta de dineros de fondos y teniendo Estados Unidos una necesidad muy grande que es también una necesidad de la humanidad de transitar hacia una matriz energética limpia como no nos juntamos solo se necesita cables eléctricos e inversión en América del Sur los dineros están aquí 600 mil millones de dólares para ese objetivo pero en Estados Unidos será muchísimo más caro porque no existe la misma potencialidad que la que tenemos en América del Sur donde está el sol donde está el viento donde están las aguas que caen desde los Andes esa complementaridad que serviría a Estados Unidos que serviría a América del Sur porque esas inversiones generarían una prosperidad económica allá y que le servirían a la humanidad no se produce y solo se necesita dialogar y actuar las cicatrices de la historia las viejas invasiones el viejo imperialismo la vieja dominación siguen gravitando ya en contra de la humanidad por eso un gobierno como el de Biden debería dar el paso cerrar las cicatrices no se irá a olvidar pero cerrarlas quitar bloqueos y abrir un diálogo plural que yo creo que nos beneficiaría a todos tanto en América del Norte como en América del Sur como en el día que nos beneficiaria que nos beneficiaría